Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las 4 de la tarde te trae Entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del cordo regalón Platita, platita, con el minuto regalón, pon atención a nuestros comerciales Y la estrella del programa, la parodia del Campeche Ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar Buenas tardes, buenas tardes, ya estamos comenzando Buenas tardes, buenas tardes, ya estamos comenzando La parodia el día de hoy, se la estamos comentando Te doy la mano, te doy la mano, se la ha ganado el herediano Hoy te doy la mano, te doy la mano, se la ha ganado el herediano Por eso es que hago con la parodia, porque yo no me siento feliz Lo que le pasa al herediano es una vergüenza para el país Lo que vengo a hacer es parodia, yo no me siento muy feliz Lo que le pasó al herediano es una vergüenza para el país Todo el mundo aquí estaba contento, jaló su silla y le puso sabor Esperando el partido, se sentó frente al televisor Todo el mundo estaba esperando, porque íbamos a celebrar Tres goles de ventaja, nos hacían pues planear Pero qué pasó, qué es lo que pasó, el herediano se desbarató Qué es lo que pasó, qué es lo que pasó, el herediano se desblomó Hoy, hoy Gordo, dígame a qué minuto fue el primer gol Dígame, ¿qué minuto fue? Con el dolor del alba Yo te indico, mi amigo ¿Qué fue? Que el primer gol fue A los tres minutos del partido Con el dolor de mi alba Yo te indico, mi amigo Tawin Quintero anotó A los tres minutos del partido La idea del herediano no la pudieron plantear En los primeros diez minutos ellos pensaban anotar Pero miren lo que pasó En la América se les adelantó Y al minuto tres El primer golazo cayó Y al minuto tres El primer golazo que cayó Uy, que lo que pasaba El herediano temblaba Se venía otro golazo Y no reaccionaban La gente iba al baño Y se venía de una vez Apenas se estaban sentando Y otro golazo otra vez ¡Qué susto! Uy, 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 uy ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que el herediano se desblomó Yo le hice una parodia El día que ganaron Tres a cero Yo pensaba que ganaban Y eso lo pensó todo el pueblo Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Seis a cero Eso es venirse bien apaleado Dígalo Fueron cuatro de Matosas Matosas Uno al... Fueron cuatro de Benetton Uno al minuto dieciocho Otro al minuto ocho En el veinticuatro Y en el treinta y dos Para que el primer tiempo Terminara con la manita Y como dijeron ellos Que no le falta el respeto Fueron tremendos golazos Del famoso Benetton Como se lo dijeron ellos Pa' que no le pante al respeto Fueron tres golazos Del famoso Benetton Ay, si van por la derecha Uy, golazos Si van por la izquierda Uy, golazos Si van por la derecha Otro golazo Si van por la izquierda Otro golazo Y el pobre Mauricio Ray Solo cruzaba los brazos Y nunca me dio Alías Aguilar Y nunca me dio Alías Aguilar Y nunca me dio Alías Aguilar El que le pudo retener volar De verdad que nunca lo metió Pa' que le diera una ayudadita Y en el primer tiempo Y ellos llevaban la manita Eso está complicado ¿Qué es lo que pasaba? Que el pobre equipo y el técnico No reaccionaban Dígalo gordo Llegó el 84 Y vino el cierre general Anotando tremendo golazo Alejandro Díaz Es la América que le dio A los pobres heredianos Que ya se sentían campeones Campeones de contra campo ¿Y qué es lo que pasó? Que nada le quedó bueno Yo creo que se pusieron nerviosos En el mirar el estadio lleno Habían como 90 mil personas Ahí sentadas Y unas gargantas que gritaban Y esas gargantas que gritaban Y el herediano solo temblaba Y el herediano solo temblaba Matosa se vengó Matosa se vengó De haber quedado eliminado Anteriormente por el equipo herediano Se vengó de los lindos Le devolvió todo lo que le habían hecho Con seis golazos se fue Se fue con las manos Por eso les digo que la cosa no es buena Fue media docena Por eso les digo que la cosa no es buena Fue media docena Por eso les digo que yo estoy convencido No estamos haciendo leña del árbol caído Solamente la verdad Y decirlo con sinceridad Y como dice el dicho No es lo mismo verla venir ¡Qué bailar con ella! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá! Estaban diciendo en espién Estaban diciendo en espién Y lo dijeron así humilde y sencillo Que los jugadores heredianos Hasta parecían unos carajillos ¡Cómo, cómo, cómo! Dijeron en espién Y lo dijeron humilde y sencillo Que los jugadores heredianos Hasta parecían carajillos La gente llegaba En la América no estaba Y los heredianos Que desgracias no reaccionaban Le vino al piso Todo quedó complicado Y para rematar Uno hasta salió expulsado Y ahora sí Como la ve Y ahora sí Se quedaron con diez El heredito, el heredito Como la ve Y así se quedaron Solo con diez Que podía, que podía pasar Y como dice el gordo No metieron a Aguilar Y que pasó Que podía pasar Como dice el gordo Hoy no metieron a Aguilar No me importa nada Dicen que los jugadores Vienen en la madrugada Ni la familia los va a recibir ¿Qué cosa? Mejor no digo nada Me pongo a reír Y en el gran papá Parecía un sepulcro eso En el gran papá Ya en el... ¡Uh!